¡Vos la verdad! Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS LA VERDAD Hoy jueves 12 de octubre de 2017 Iniciamos nuestro programa habitual de los jueves con esta canción ¡Vamos! 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 Buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora que nos estén escuchando en este podcast Saludo a Don Javier Y también, antes de darle la palabra, que nos responda el saludo Don Javier Todos en POS LA VERDAD Tanto en el grupo en Telegram Como en Twitter Nuestros amigos y oyentes Estamos con usted Lo que sucedió el día de ayer, miércoles 11 de octubre, es lamentable Y rechazamos la censura Por eso, nos oponemos a que se busque suspender y bloquear cuentas de Twitter Que brindan opiniones, que son personales Y que a muchos no les puede gustar Pero que la mayoría están de acuerdo con lo que usted dice y con lo que usted piensa Don Javier, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal Andrés? Y un saludo cordial a todos los oyentes de POS LA VERDAD Bien, ya ha sido superada esta situación Lamentable situación de un intento de atacar mi cuenta Al parecer decía que estaba suspendida Cuando fui a averiguar el porqué de la suspensión Si era por un trino en particular O si era por... Porque estaba, bueno Reportes por bots o fakes En fin No me salía razonable O sea, no me salía el porqué de la suspensión Decía que la cuenta estaba suspendida Pero no me salía el porqué de la suspensión Tengo entendido que cuando le suspenden la cuenta a uno Pues ahí sale el trino en cuestión O la situación en cuestión O sea, le informan a uno Su cuenta está suspendida es por esto Por X o Y motivo Pero en mi caso no fue así Entonces me preocupé Y lo más probable es que haya sido un ataque O un intento de hackeo A mi cuenta Duró entre comillas suspendida Para mí eso fue un ataque como dos horas Dos horas y media Duró suspendida más o menos la cuenta A eso de las siete Siete y media de la noche De repente Como si nada La cuenta normal restablecida Pude otra vez volver a trinar Pude otra vez Lo normal Lo normal O sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada Entonces Y fui a averiguar a ver si de pronto Ya cuando se restauró la cuenta Un mensaje o algo Nada Nada O sea, una vaina bien rara Una vaina bien extraña De lo que pasó con mi cuenta de Twitter Y yo sinceramente creo que fue un ataque O sea, me la intentaron cerrar Me la intentaron suspender Me la intentaron hackear O sea Por ahí es la vaina Y lamentable O sea, si yo incomodo a alguien No sé a quién estaría incomodando Yo simplemente opino Lo que yo creo Lo que yo siento Lo que yo Percibo de X o Y cosa Y es increíble que Eso yo lo considero Como un acto de cobardía El buscar Al no Ante la carencia de argumentos Ante la carencia de De dar debate Solamente se le ocurren hacer cosas sucias Y una de las cosas sucias Es el intentar cerrar la cuenta Igual no es la primera vez Que me intenta cerrar la cuenta Y eso es como la cuarta vez Que me la intentan cerrar Entonces No sé a quién sería Puede ser Muchas personas Muchos grupos A los cuales no les caigo bien Pero Ya Miraré a ver qué se hace Y tener más cuidado Al respecto Para evitar otra Esta situación incómoda De que me Intente cerrar la cuenta O me intenten censurar Por lo que se habla acá Tanto en el podcast Como por lo que escribo En el Twitter Sí Eso es algo que Cuando usted me comentó Me mandó Por Telegram Un mensaje Y un pantallazo Mostrándome Oiga mire Me suspendieron la cuenta Pues uno también Queda sorprendido Y dice Bueno ¿Qué pasó aquí? Si usted Bueno Usted trina sus cosas Pero pues Para llegar a ese punto De bloquear a alguien De suspenderlo Pues Se me hace Se me hace Un poco exagerado Desde el perfil De pues La verdad Lanzamos un mensaje Rechazando eso Y créame Que el apoyo Que empezamos a recibir Digo yo Empezamos en cuestión De la cuenta Del podcast Y de la gente Que se llenó De apoyo Y acompañamiento Hacia Javier Fue mucho Creo yo Y puedo decirlo Con toda certeza Que gracias a ese apoyo Fue que usted Pudo recuperar la cuenta En el transcurso De esas dos horas y media Que estuvo suspendida No está de más La recomendación Dado que si se hackeó Y eso yo ya sé Que usted lo tomó Pero pues Por si alguien Puede estar pasando Lo mismo es Que apenas uno Ya tenga control De la cuenta Es cambiar las contraseñas Porque seguramente Alguien ya tiene acceso A eso Y estarán buscando Darle un uso indebido O sencillamente Terminar de De eliminar esa cuenta Para que nos siga Incomodando A cierto sector Eso es algo Que rechazamos En pos la verdad Nosotros estamos Siempre abiertos Al debate Con argumentos Con respeto Le damos valor A toda opinión A cada cosa Que ustedes puedan decir Estén o no de acuerdo Con lo que nosotros Decimos en este programa Estén o no de acuerdo Con lo que nosotros Planteamos O con lo que otras Personas lo hacen Usted está en la libertad Y lo estamos invitando Para que envíe Sus audios Sus aportes Y nosotros Con el mayor de los gustos Se los publicamos En este podcast Porque le damos Validez Y le damos valor A lo que cada uno De ustedes Pueda estar pensando Esa es la esencia Del podcast Debatir con argumentos Debatir con respeto Y que cada opinión Sea válida Y sea respetable Por eso Nos oponemos A lo que es La censura Y demás Pero bueno Ya el tema Ya frente a lo De la censura De Twitter Y otras cosas Eso lo tocaremos Ya empecemos Nuestro temario Como tal A desarrollarlo Empezamos Don Javier De una vez Con los saludos A nuestros Amigos Twitteros Como es el señor Edgar Arroyo Quien también Nos dio un RT Con Apoyando Que a usted No le cerraran La cuenta Él es Lo pueden encontrar En el Twitter Arroba Ed Raya El piso Arry También Compositor Y conocidísimo Por el ser La canción De Post La verdad El jingle De post La verdad Lo pueden también Encontrar En su Twitter Lo pueden encontrar También en su canal De YouTube Donde él sube Contenio Muy interesante Y por ahí Sé que está Fraguando Para sacar Cosas nuevas También saludamos A David Ospina El mundialista El diseñador De post La verdad El logo Quien sacó Un logo Muy chévere Muy bacano Ya en versión 3D Pues la verdad Un saludo A él Lo pueden contactar En el Twitter Arroba David Doble Raya El piso Ospina Y la invitación Como siempre Escucharnos Y seguirnos En Spreaker Que es nuestro Proveedor principal De podcasting Ahí en Spreaker Nos pueden contactar También Nos pueden mandar mensajes Nos pueden seguir Nos pueden escuchar Les dan seguir Entonces nos siguen Y van a estar pendientes De todo el contenido Que somos de post La verdad Que si el programa Se les hace muy largo Pues entonces Está habido en temarios O un consejo práctico Que hacen en muchos Podcasts Es póngalo A 1.5 De velocidad Y verá que Escucha el programa Que en promedio Dura una hora Lo puede escuchar En menos tiempo Y se escucha Igual de claro Se le garantiza Que se va a estar Escuchando perfecto Entonces ya Se lo ponen A 1.5 Ahí en reproducción También Estamos en Soundcloud En Tuning Radio En iTunes En YouTube Y en la página De VLS Radio Vengalecuento.com Los originales Ellos son los verdaderos No otros Ellos tienen un noticiero Muy interesante De lunes a viernes A las 8pm En Facebook Ahí lo pueden contactar Y también estamos Con NuevoDiario.co Un saludísimo A Don Tocayo A Andrés Castañeda Quien tiene este diario Donde sube Información de interés Donde sube Información Objetiva Y detallada Y ellos también Nos dedicaron Una página especial Donde están publicando Nuestro podcast En la sección de opiniones Para que ustedes puedan Leer a los demás Columnistas Las noticias Y escuchar el podcast De post la verdad También Estamos en Facebook En nuestro fanpage De post la verdad Y como siempre Un saludo a la gente Del grupo en Telegram Nuevos miembros Nueva gente Estamos hablando Todo un poco La pasamos bacano Y si usted quiere Hacer parte Del grupo oficial De post la verdad En Telegram Sencillo Baja la aplicación Descarga Telegram Y nos busca Ahí fácil Grupo oficial Post la verdad Ahí sí Nos van a encontrar Fácil De resto Don Javier Como siempre La recomendación Que cuando nos escuchen Cuando oigan este podcast Nos ayuden a llegar A cada vez más personas Y demás Ayúdenos a compartir Y ayúdenos a salir Adelante con eso Don Javier Empecemos de una vez Con los saludos A los amigos Twitteros Muchos 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 Porque A raíz de esto Del intento De cerrarme la cuenta Muchas personas Me apoyaron Muchas personas Enviaron sus mensajes De apoyo Vamos a ver Porque es que son Son bastantes Bueno que aquí Con las damas Primero Un saludo A Diana Parra Vargas Arroba Diana Parra Varga Un saludo A Carlos Carrillo Arroba Ya les digo La arroba Carlos Carrillo Se me perdió Arroba Carlos Carrillo A Un saludo A Oscar Marín Arroba Oski Marín Un saludo A Arroba Fernando Calvo Perdón Arroba Fercaza Cartoce A Jenny Carolina Brand Arroba Julieta Brand A Giovanni Unos tweets Ahí Arroba Unos tweets Ahí De Giovanni A Diego González Fiel oyente Del podcast Arroba De El número Uno E González A Eric A Eric Laón Peñalosa Arroba Quique Privatiza Que también Nos saluda Me saludó A raíz de eso A Paola Celis Arroba Paola Celis 2017 Alfonso Arroba Mi Raya El Piso Siriri También Un saludo A Liz Arroba Ducha Fría Raya El Piso Liz A Una Tal Mona Arroba Arroba Una Raya El Piso Tal Raya El Piso Mona 22 También Quiero enviarle Saludos Espera A ver Porque es que Son bastantes Son bastantes Los que me saludaron A Gustavo Petro Exalcalde De Bogotá Quien También Me escribió Un trino El arroba Se me Escapa El original Gustavo Petro El original Si señor Pensé que era Broma Pero no El original Y no faltará Quien diga Que ahora Esos pruebas Siente Que usted es Un petrista Y he pegado A él Y esas cosas Pues Si tienen Pruebas Que la demuestren Porque eso No es prueba De nada Yo a él No lo conozco Yo no sé Ni en persona Ni nada Yo solamente Lo he visto En televisión Y en twitter Un saludo Aquí especial A Arroba Maureone Que me escribió También un saludo Especial Para él También un saludo Especial Espera Porque es que Son bastantes Es que me escribieron Bastantes No Definitivamente Yo creo que me va a quedar Corto en los saludos Y si hacemos Los saludos Si hacemos los saludos Yo creo que No hacemos el podcast No hacemos el programa Y eso No de todas formas Gracias a todos Los que apoyaron A don Javier A todos los que De forma solidaria Y amigable Se sintieron Con el ánimo De respaldar Con un trino Con un RT Con un retuit A esta situación Que pasamos Con la cuenta De don Javier Muchísimas gracias Don Javier Yo quiero también Mandar un saludo Muy especial A nuestros oyentes Y amigos Que están en la ciudad De Ibagué Capitán Del departamento De Coloma Por cuestiones personales Estoy Ahorita en este momento En esta gran Y agradable Y muy querida ciudad Ya conocí Hace muchos años Atrás Y cada vez que vengo La paso muy bien Con gente muy amable Es una ciudad Muy querida Con un clima Muy agradable Y No Para que más decir El paisaje Las montañas Muy antes De salgueras De la cordillera central Está magnífica esta ciudad La gente es muy querida Y se come muy rico Aquí en Ibagué Entonces A los oyentes Y amigos de Postbara Que están en Ibagué Pues Queremos decirle Que una parte De este podcast Está emitiendo Desde Ibagué Así es Usted va a ser El corresponsal En Ibagué Como dicen los argentinos Ibagué 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 Y en el murichotoro El murichotoro Ibagué Yo no sé por qué Mencionó Bueno Javier Esperé Esperé Antes Yo también Quiero mandarle Un saludo especial A la gente A los que Me Me odian Por el podcast Se les ha dado Aquí la oportunidad De que vengan A grabar Con nosotros A debatir Rechazan La invitación Después no digan Que es que uno No quiere Ajá Después no digan Que No se les No se les Que uno Los invita A dialogar Y a debatir Pero ellos Rechazan Entonces después No digan Que es que uno Es prepotente Superior Que uno Que uno No habla Con los Que piensan Diferente Se les Da la oportunidad O que un radical Se les da la oportunidad Pero no hay cambio radical Se les da la oportunidad Pero No la aceptan Y Un saludo especial Para Angie Su Arroba Angie Raya al piso Su Doble Z Nos escribió ahí Que quiere Venir aquí al podcast Entonces Que no la ilusionemos Así que Toca que Bienvenida Cuando quiera Cuando diga Nosotros le abrimos los micrófonos Así que Muchísimas gracias O si nos quiere acompañar De la misión Dentro de ocho días Porque como el lunes Es festivo Festivo Sí señor Entonces la misión Dentro de ocho días Para grabar el podcast Bienvenidos ya Porque eso se trata Porque el podcast Es de todos Porque todos somos La verdad ¿Cierto Javier? Así es Hay también un saludo especial A Macafono Arroba Macafono Que también estuvo ahí Apoyándome Para que la cuenta Fuera recuperada Es que en fin De verdad fue Muchísimos Muchísimos Y muchísimas Y muchísimas Ahí sí Toca decirlo Porque De verdad Si no hubiera sido Por ustedes No estaría Con la cuenta De Twitter Nuevamente Estaría que Otra vez empezando De cero Abriendo otra cuenta Contra Goharria 2.0 Algo así Ahora sí Empecemos con el tema Bueno Ahora sí Don Javier Empecemos Con nuestro primer tema Corte Constitucional Blinda El Acuerdo de Paz Aquí quiero empezar A decir una cosa Es función primordial De cada presidente De cada jefe de estado De cada gobierno Que llega al poder En Colombia Buscar Conseguir Y perpetuar la paz ¿Por qué? Porque la paz Es un derecho Fundamental Que es primordial La paz Tiene un derecho Que está Conexo Con otros derechos Fundamentales Empezando por la vida La salud La integridad Y muchos otros Muchos otros más Que aquí a los Uribistas Y alguno que otro Opositor al proceso De paz No se lo olvide Que el mismo Uribe Intentó muchas veces Sentarse y negociar Con la guerrilla Las FARC Acuérdese de esos Comerciales que decía Guerrilleros Desmóvilícese Y otros afines Uribe buscó Muchas veces Sentarse con ellos Uribe buscó Hacer la paz Les invitaba A sacar Una paz negociada ¿Por qué? No porque él quisiera O por gusto Era porque le tocaba Es una obligación De cada presidente Hacerlo Presidente Santos Con los votos De algunos Y con los votos De otras personas Y otros que no No simpatizaban con él Pero aún creían En el proceso de paz Lo respaldaron Y él logró La paz como tal Con la guerrilla Las FARC Y lo están negociando Ahorita con la guerrilla Del ELN Como la paz Es un derecho fundamental Se hizo Las negociaciones En La Habana Y ese tratado De paz Se pasó Para la aprobación La refrendación Del Congreso Si todos sabemos Lo que pasó En el plebiscito Desde hace un año Pero Se hicieron negociaciones Con la gente Que lideraba el NO Se hizo un nuevo tratado Un nuevo proceso de paz Rápido Se hizo Se aprobó Y se refrendó En el Congreso La Corte Constitucional ¿Qué hizo? Dar vía libre En el sentido Que es constitucional Es exequible Que el proceso de paz Quede blindado En los siguientes Tres periodos presidenciales ¿Por qué? Ningún presidente De la República En estos tres periodos Que siguen Podrá Desechar O mejor dicho Hacer trizas El papel De la Habana ¿Dónde están Los acuerdos de paz? ¿Podrá llegar Alguien Del que diga Uribe? O de un cambio radical O del que sea No podrá Modificar Ni renegociar Ni acabar Ni rearmar A la guerrilla Para desechar Este acuerdo ¿Qué pasa? Que si la Corte Constitucional Nombra nuevos magistrados No importa Esto ya hace tránsito De cosa juzgada La Corte ya falló Y ese fallo Dice Que se debe respetar Este tratado de paz Que es exequible Y como tal Se debe darle cumplimiento Así de sencillo Porque la paz Es un derecho Primordial Y es una política De Estado No de gobierno Ojo El gobierno Es el que llega Cada cuatro años Las políticas de Estado Es la que concierne A todo el Estado colombiano Aquí el gobierno Colombiano Consiguió la paz El Congreso La aprobó Mediante un acto legislativo Y la Corte Constitucional Le dio la vía libre Y le dio el rango De constitucionalidad A este tratado Esto es una política De Estado clara Así de sencillo Es el Estado colombiano El que está garantizando Que la paz Se va a cumplir Y los gobiernos Deben aceptarla Los gobiernos Que lleguen De aquí en adelante Entonces no crean Escuchen a estos candidatos Sean bien Los del Centro Democrático Los del Conservatismo Los del Cambio Radical Y los demás candidatos Que son opositores Y enemigos Del proceso de paz Empezar a decir Que van a ser trizas Que van a acabar con eso Porque es mentira Los están engañando Sencillamente La paz Se negoció Que a algunos Les gustó más Que a otros O que a otros Los rechazan Pues ni modo La paz Es algo que se consiguió Y ya Y como tal Se debe respetar Y se debe implementar Así de sencillo Esto es En palabras más Palabras menos Lo que acordó El Estado colombiano Con la guerrilla Y que por lo tanto Ellos ya hoy Tienen su partido político Dejaron las armas Certificadas por la ONU Y están Buscando la mejor forma De resocializarse De implementar Ya la JEP La Justicia Especial Para la Paz Y de Empezar a conseguir adeptos Para Trascender A la vía política Incluso por ahí Hubo un agarrón De las FARC Con el Centro Democrático ¿No Javier? Si Andrés Imagínese que En un debate En una de las comisiones De la Cámara Que se estaba debatiendo Lo de las circunscripciones Especiales Para la Paz Esa comisión Estaba presidida Por el Centro Democrático Y ellos al ver A Jesús Santrich Ahí sentado Y que iba A intervenir Separaron Y boicotearon El debate Y los representantes Del Centro Democrático Que estaban ahí Aprovechando Que estaba Jesús Santrich Lo comenzaron A insultar Y los Los Que representan A las FARC En el Congreso Que es el Movimiento Este Voces de Paz También respondieron Fuertemente Con insultos A los A los A los Representantes Del Centro Democrático Esa intolerancia Ese Irrespeto Ese miedo A la paz Ya quedó De manifiesto Con estos Impresentables Del Centro Democrático Que Como son así En Twitter También lo son En la vida real Y también son así En el Congreso De la República No Quieren Debatir No Aceptan Otros Puntos De vista No Aceptan Que la guerra Ya terminó No Aceptan Que las FARC Ya están Desmovilizadas Y que ya Hacen parte Aquí De la Vida Civil Quieren Ser parte De la Sociedad Civil Y bueno Y no les gusta Que En los Acuerdos De paz Sigan Avanzando Esto es una Muestra Precisamente De La Impotencia Del Uribismo Frente a los Acuerdos De paz No pudieron Derrotar A las FARC Militarmente En su Momento Cuando Uribe Era presidente Y cuando Era el Mesías Que iba A salvar Al país No pudieron En las urnes Y ahora No han podido Con esta Noticia Buena De que Los Acuerdos De paz Quedaron Blindados Y la Amenaza De que Iban a Volver Trizas Los Acuerdos De La Habana Quedó Ya Quedó Esa Bomba Por decirlo De alguna Manera Me Perdonan Acá la Analogía Esa Bomba Ha sido Desactivada Porque Ellos Querían Hacer Eso Explotar Todo Eso Para Hacer De Las Suyas Y Con Eufemismo ¿No? Que si quieren La paz Pero Así No O sea Paz si Pero No así Por favor No se Engañen No se Engañen Ni se Engañen Que Obviamente Lo que no Quiere Las Farc Perdón Lo que no Quiere El Uribismo Es Ver A Las Farc En Paz Desmovilizadas O sea Que mejor Dicho Las Farc Como Grupo Armado Ellos De Ellos Como Lo Dijo Rafael Nieto Lo Lo Hay Sa Que mejor Dicho Le Faltó Fue Que Rafael Nieto Que Para Mí Ha sido El Más Honesto De Los Uribistas Frente A Este Tema Del Conflicto De La Paz Que De El Otra vez Busca Un fusil Se Lo entrega Timochenko Y Le Dice Vaya Otra vez Busca Todos Estos Guerrilleros Vayan Al Monto Otra vez Y Volvamos A Jugar A La Guerra O sea De Verdad Tenaz Lo Que Pasó En La Cámara Con Con Ese Rifirrafe Y Es Insultos Entre Los Unos Y Los Otros Todavía Está Esa Dicotomía De Uribista Igual Paraco Y Los De Izquierda Igual Guerrilleros O sea Algo Terrible Que Se Siga Presentando Esta Cosa Y Ellos El Centro Democrático Y Compañía Quieren Ponerle Trabas A La Paz Esto Del Blindaje Ha Sido Bueno Pero Ya Están Amenazando Con Constituyentes Con Referendos Revocatorios Ya Paloma Valencia Está Amenazando Que Va A Recoger Firmas Para Tumbarle El Blindaje De De La Corte Constitucional Ya Alejandro Ordoñez Está Amenazando Con Videos Diciendo Que Lo Que Necesita Colombia Es Una Constituyente De La Gente De Bien Creyente De Dios Y Otro Típico Lenguaje De Ese Señor Álvaro Uribe Ya También Lazo Sus Característicos Insultos En Twitter Contra La Corte Constitucional Además Que Recordemos Que A Uribe No Le Debe Caer Muy Bien La Corte Constitucional Porque Le Tumbó Esa Pelea Ese Revanchismo Por Salirse Con Las Suyas No Les Va A Servir No Les Va A Funcionar Yo No Sé Por Qué Siguen Insistiendo En Que Hacer Trizas El Acuerdo De Paz Es Lo Mejor Para El País Deben Estar Molestos Y Todo Y Están Buscando Las Formas De Tumbar Ese Blindaje Para Que En Colombia Siga El Conflicto Y Terrible Eso Terrible Yo Le cuento Algo Jurídicamente Ya No Pueden Hacer Nada Ni Recuer Firmas Ni Nada Esas Cosas Porque La Corte Constitucional Le dio Una Protección Especial A Esto Lo Elevó A Rango Constitucional Como Tal Digo Que Es Totalmente Exequible Que Es Constitucional Este Acuerdo De Paz Y Que Por Ende Debe Ser Protegido ¿Por Que Porque Garantiza La Paz Es Un Derecho Fundamental Primordial Es Algo Que Debe Ser Una Política De Estado Entonces ¿Qué vamos a Recoger Firmas? Las Firmas Se Recogerán Podrá Pasar La Iniciativa Pero La Corte Tendrá Que Declarar Inexequible Porque Sencillamente No Puede Ir En Contra Vida De Un Derecho Fundamental Como Es La Paz Frente A Frente A Asamblea Constituyente Y Recordemos Una Cosa Muchas Cosas Que Colombia Hizo Durante La Vigencia La Constitución Del 1886 Siguen Hoy En Firme Porque Sencillamente No Es Que Hagamos Borrón Y Contra No Respondemos Un Nuevo Estado No Colombia Sigue Siendo Un Nuevo Estado Lo Que Pasa Es Que Cambia La Constitución Pero Entonces Tienen Que Volver A Implementar Ciertas Cosas O Las Que Ya Estaban Funcionando Pues Seguían Funcionando La Corte Suprema De Justicia No Se Acabó Por ejemplo Siguió Se Transformó En Algunas Cosas Pero Siguió Y Se Creó Una nueva Corte Como Es La Corte Constitucional Además Dudo Mucho Que Un Presidente Pueda Llegar Y Pueda Tener Tanto Poder Y Tanta Influencia Para Convocar Una Asamblea Nacional Constituyente Con El Único Fin De Acabar Con La Paz Eso Es Algo Que También Se Sale De Cualquier Razón Lógica Por Decirlo Así Entonces No Hay Que Desestimar Ese Tipo De Pronunciamientos Obviamente La Gente Que Es Fanática Y Que Se Acalora Con Esos Temas Y Que Es Ferviente Seguir A De Un Uribe Y Estas Cosas Pues Entonces La va Ver Como La Alternativa Y Van A Votar Con Más Fervor Patriótico Y Demás Pero A La La Que Se Están Engañando Acuérdese ¿Cómo Termine? No Ahí Les Están Metiendo Argumentos Que No Son Los Están Engañando De Prenta La Paz No Se Puede Tumbar Si La Paz No Se Puede Tumbar Y Lo Que Pasa Es Que Ellos Están Haciendo Si Es Subversiva La Del Centro Democrático Y Tan Subversiva De Estos Precandidatos Presidenciales Que Quieren Es Eso Subvertir El Orden Subvertir Lo Legal Subvertir Todo Para Lograr Sus Fines Y Seguir Engañando A La Gente Sabe Que Esto Me Acuerda Mucho Una Caricatura De Matador Que Decía Nacen Las ¿Cómo Se Terminan Las Farc Y Nacen Las Fuerzas Uribistas Revolucionarias Y Salía Uribe Con José Obdulio Y Otros Más Con Camuflado Y Decía Pues Ya que No Nos Escucharon Nos Vamos Al Monte Para Que Nos Escuchen Era Una Caricatura Así Pero Mire Algo Don Javier Yo veo Algo Positivo En Esto Que Pasó En El Congreso Eso que Se Hagan Agarrado Los Unos Con Nosotros De cierta Forma Es Dar Legitimidad De cierta Forma El Centro Democrático Ya le Está dando Legitimidad Y Está Reconociendo La Presencia De Los Ex Guerrilleros Y El Movimiento Voces De Paz Dentro del Congreso Antes Ellos Se retiraban Se Iban Cierto Hoy Se Quedan Debaten Insultan Se Acusan Los Unos A Los Otros Pero Hay Debate Y Por Algo Se Empieza Yo También Prefiero Verlos Así Que Echando Bala Es Más Empezando Que Los Señores Congresistas Del Centro Democrático Ni Ellos Ni Los Higos De Ellos Van A Ir Al Monte No Además Yo Digo Algo Que Creo Que Lo He 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 Timochenko Santrich Iván Márquez Pastor Alape Querer Volver A Coger Un Fusil No Veo Un Guerrillero De Los Razos Volver A Coger Un Fusil Irse Al Monte Meter En Cambuche No Ellos Ya Están Adaptados A La Vida Civil Ya Saben Lo Que Es Dormir En Una Cama Ir A Un Baño No Ir A Una Letrina Tener Mínimo Las Tres Comidas Diarias Que Cualquier Persona De Tener Nos Gusto No Ellos Son Colombianos Y Son Sujetos De Derechos Y De Garantías Y Obligaciones Son Ciudadanos Aquí No Somos Discriminatorios Entonces Aquí Hay Colombianos Que Sigan Recibir Beneficio De Otros Que No Todos Somos Iguales Ante La Ley Y Ellos Ya Están Reconociendo Esa Ley Están Reconociendo Al Estado Colombiano Como Tal Y El Estado Colombiano Los Está Acogiendo Para Que Desde La Legalidad Empiezan A Compartir Su Visión De La Vida Y Su Visión Política Sobre Lo Que Ellos Quieren Para El País Ya Cada Quien De Cada Persona Verá Si Los Apoya O No O Si Vota En favor De Ellos o no Nuestro Segundo Tema Don Javier Cambio Radical Se Separa Del Gobierno Santos Uno Inicialmente Y Los Que Somos Amigos Del Proceso De Paz Nos Podríamos Sentir Preocupados Y Hasta Traicionados El Que Haya Votado Por Santos Sin Ser Santista Pero Queda Votado Por Santos Para Apoyar El Proceso De Paz Es Oiga El Vicepresidente De Santos Traicionó A Santos Para Meterse En Su Campaña Y Aliarse Con El Uribismo Y Cambio Radical Lo Está Siguiendo Pero Y Esto Es Algo Que Yo Compartí Dentro Del De Nuestros Largos Debates Y Largas Tertulias Y Por Ahí Ya me Dijeron Que Era Una Teoría Muy De La Conspiración Pero Es Una Forma Que Yo Veo Las Cosas Y Mirándolo Bien No Es Para Mí No Es Tan Descabellado Y Puede Tener Mucha Razón Puede Tener Mucha Lógica Si Uno Lo Mira Así Se las Comparto A ustedes Y La Siguiente Las Elecciones Del 2010 Vargas Lleras Estaban Primera Vuelta Compitiendo Para Poder Llegar A la Presidencia Ganaron En Esa Primera Vuelta Tanto Santos Como Mocos Antes De Las Elecciones De Primera Vuelta El 2010 Le Preguntaron A Vargas Si Usted No Fue Candidato Por Quien Votaría Yo Votaría Por Juan Manuel Santos Le Hicieron La Pregunta Santos Santos Que Respondió Yo Votaría Por Vargas La Primera Alianza Que Consiguió Santos Apenas Ganó La Primera Vuelta Fue La De Cambio Radical Teniendo En Cuenta Y Todo Que Cambio Radical Y Vargas Estaba Muy Distante El Uribismo Porque Ellos No Dejaron Dentro El Congreso Y Llenaron De Ciertos Vicios La Posible Relección De Uribe Para Un Tercer Mandato El Uribismo Y Uribe Estaba Muy Sentido Con Vargas Estaban Muy Alejados Pero Si Aún Así Vargas Santos Se acercaron ¿Qué Pasó? Vargas Santos Se posicionó El 7 Agosto Del 2010 Y Vargas Empezó A ser El Ministro De Interior Y Justicia Después Fue El Ministro De Vivienda Y Después Fue El Vicepresidente Para La Relección De Santos En El 2014 ¿Qué Pasó Ahí? Es Claro Vargas Y Quería Ser Presidente Y Él Dijo Lo Acompaño Y Lo Respalde Usted Santos Y Yo Después Me Lanzo Porque Voy A Ser Presidente En 2018 Palabras Más Palabras Menos Eso Fue Lo Que Acordaron Pero Hay Algo Que Tener En Cuenta El Presidente Santos Es Alguien Que Tiene Una Muy Mala Imagen Entonces Persona Que Está Con Él Poder Llegar A La Presidencia Tiene Que Alejarse Si O Si De Santos Como El Tema De La Paz Es Un Tema Que Es Popular En Estos Días De Post Conflicto Y Ser Crítico Del Proceso De Paz Genera Mucha Indignación En El Colombiano Incauto Que No Lee Y Que Es Vago Y Que No Sabe Lo Trascendental Y Lo Importante Que Saber Consigue La Paz Con La Guerra Y A Las Far Pues Obviamente Le Empezar A Comer Cuento A Lo Que Vargas Lleras Y Cambio Radical Es Obvio Y No Me Extraña Para Nada Que Vargas Lleras Se Aleje Hoy Del Gobierno Que Estuvo Apoyando Hace Un Año Que Era Su Vice Presidente Que Apoyaba El Proceso De Paz Si Vargas Lleras Tuvo Muchos Reparos En Muchas Cosas Pero Él Digo Yo Voto Sin El Plebiscito Y Estoy Incondicional Con El Presidente Santos En Este Proceso De Paz Tendré Muchas Pero Tendré Muchas Opiniones Encontradas Frente A Lo Que Representa La Guerrilla Pero Prefiero Verlos Desmovilizados Y Que Se Acabe Esta Barbaria De La Guerra Y Por Fin Tengamos La Paz Palabras De Bargalleras Entonces No nos Vengamos A decir Que Es Que Bargalleras No Apoyaba Si No Apoyaba De hecho Muchos De Los Reparos Que Hizo Fue Ante La Justicia Especial Para La Paz Mismo Reparos Que Seguió Haciendo Cambio Radical Y Que Por eso Ellos No Quisieron Votar Ese Proyecto El De Hace Una semana Entonces Que No Nos Extrañe Eso No Me Extraña Y No Me Es Distante Que Bargalleras Entonces Se Separe El Gobierno Santos Y Que Cambio Radical También Y Se Vayan Es Normal Estamos En Campaña Electoral Ya Ellos Están Jugando Sus Cartas Su Estrategia Es Desliguémonos De Santos Porque Es Que La Imagen De Santos Nos Va A Perjudicar Y Por Ahí Sale Una Coluna Impulso Que Decía La Porque Sumo La Imagen Me Arrastra Y Tiene Toda La Razón Entonces Esto Es Algo De Estrategia Política En El Sentido Que Vargas Y Se Aleja De Este Gobierno Y Va Empezar A Tener Mayor Afinidad De 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 Están Utilizando El Discurso Que Lo Del Centro Democrático ¿Por Qué? Porque No Sería Raro Y No Se De Descartar Una Posible Alianza Entre Vargas Y El Uribismo En Una Segunda Vuelta En El 2018 Ya Sea Contra Un Petro Contra Un Fajardo Contra La Alianza Claudia López Con El Que Sea No Importa Pero No Descartemos Y Espero Que Cuando Llegue Ese Día Vamos A Escuchar Este Podcast Que Estamos Emitiendo Hoy 12 De Octubre 2017 Que El Uribismo Y Cambio Radical Con Vargas Vargas Se Terminan Aliando En Una Segunda Vuelta Es Lo Más Probable Que Se En Alianza En Una Segunda Vuelta Funesto Este Partido Cambio Radical Ha Sido Uno De Los Que Más Daño Le Ha Hecho El País Es Un Partido Que En Sus Filas Tiene Muchos Corruptos Y Criminales Personas Muy Cuestionadas Y A pesar De Sé Que Se Lanza Independiente A Través De Firmas Que Como Ya Hemos Dicho En Podcast Anteriores Están Engañando A Las Personas Para Que Le Firmen A Vargas Lleras Ya Han Habido Incidentes De Supuestos Recolectores De Firmas Que Engañan A Las Personas O O sea Como Que Sesgan Y Desinforman Al 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 Posible Firmante En Fin Más Ahora Con Estos Los Más Sonados Que Es El De Oneida Pinto Kiko Gómez Ahora Que Tienen A Un Fiscal De Bolsillo Porque Esa Es Otra Cosa Que Le Están Cuestionando Mucho A Cambio Radical Que Tienen Un Fiscal De Bolsillo Que Se Está Convirtiendo En Una Especial Alejandro Ordóñez El Cual Está Haciendo Todo Lo Posible Para Atacar A Los Rivales Directos De Germán Vargas Lleras Y Dejarle El Camino Libre Así Néstor Humberto Diga Que Nunca Ha Sido De Cambio Radical Las Pruebas Están Siempre Lo Ha Sido Y Como Veo Lo Será Hace Bien Cambio Radical Irse Pero Ya Que Ellos Dicen Que Los Principios No Se Negocian Yo Creo Que Acá A Plica La La Frase Del Comediante Groucho Marx No El Decía Estos Son Mis Principios Ah No Le Gustan No Se Preocupe Tengo Otros Así Funciona Cambio Radical Eso De Ponerse A A A Forrarse De Pasta Gracias Al Estado Desfalcando Al Estado Posando De 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 Aliados De La Paz Ahora Se Destaparon Realmente Cambio Radical Para Mí Sinceramente Yo Creo Que Nunca Ha Apoyado La Paz Eso Estar De La Coalición Era Para Empezar A Forjar El Terreno Para Ayudarle A Germán Vargas Lleras En Su Presidencia Y Pareciese Que Todo Va Encaminado A Que Van A Terminarse Aliando Con El Centro Democrático Porque Sus Posturas No Son Nada Diferentes Al Partido De Álvar Uribe Es Más No Se Nos Haga Raro Aquí Ya Uno Puede Decir Que Especulando Que También Tan Tan Como Decirlo Como Tan Como Me Tiene Esa 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 Duque Esa Esa Rafa Nieto Esa Esa Paloma Valencia Esa Alejandro Ordóñez Pero Pareciese Que Todo Indica Que Germán Vargas Lleras Quiere Ser El Ungido Por Álvar Uribe Vélez O sea Que Otra Vez Por Arte De Magia Porque Recordemos Que Vargas Lleras Era Más Uribista Que Uribe Cuando Uribe Era Presidente Era Uno De Los Más Uribistas Pura Sangre Que Había En Su Momento En El Entonces Senador Germán Vargas Lleras Y Eso Defendió Uribe A capa De Espada Y Ahora Ahora No se Me Agarra Lo Que Otra Vez A pesar De Que Uno Escucha Que Si Que Se Tiraron Vainazos Pero Todo Parece Indicar Que Germán Vargas Lleras Quiere Ser El Candidato De Álvar Uribe Y No Me Parece Tan Descabellado Eso Porque Tienen Afinidad En Hasta En La Forma De Cometer Actos De Corrupción Y En Escándalos Y Todo Y A pesar De Todo Ahí Están Los Unidos Y Y Grave Eso Grave Que Cambio Radical Quiera Seguirle Haciendo Más Daño Al País Porque Ellos Más Que Aportarle Han Hecho Mucho Daño Al País Con Los Kiko Gómez Aquí en Bogotá Con Enrique Peñalosa En Barranquilla Con Los Char Y Ahora También Que Tienen De Bolsillo La Fiscalía Y Bien Hacen En Renunciar Y En Retirarse Porque Lo Más Incoherente Que Seguirse Quedando Ahí Y Atacar La Paz Así Que De Ahí Iba Encaminado También El Llamado De Atención De Juan Manuel Santos Al Delfín Lara Diciéndole Que Los Acuerdos Estanes Para Cumplirse Y Ellos Dieron La Palabra Sagrada De Que Si Que Iban A Hacer Todo Lo Posible Para Que Los Acuerdos De Paz Se Cumplieran Y Ahora Le Como El Vocero Luis Felipe Henao Que Se La Pasa Atacando A Todos Y Cuando Es Controvertido De El De Una Va Denunciando Por Injurir Calumnia Algo Que Tampoco Debería Ser Así Porque No Lo Están Injuriando Ni Calumniando Están Argumentando Pero El Señor No Es Que Le Guste Mucho El Debate Así Que Si Me Parece Bien Que Renuncien Que Se Vayan De Cambio Radical Pero La Incoherencia De Ellos De Estar Siete Años Prácticamente Me Perdonan La Expresión Chupando De La Teta Del Estado Como Si Nada Y Ahora Pasa Esta Situación Otra Cosa Enlazándolo Un Poquito Con El Tema Anterior Frente Al Blindaje Que Le Dio La Corte Constitucional A La Pasa Ya Estamos Viendo Que Cambio Radical Y Vargas Y Vargas Vargas Y Vargas Vargas Obviamente Esto es Popular Para Quienes Oponen A Eso Lo Recordemos Lo Que Dice Cambio Radical Que Van Acabar Con El Proceso Que Se Van A Poner Que Eso quedó Mal Negociado Que Se Acuerda No Sirve Un Poco De Cosas Pareciéndose Mucho Al Uribismo Pues No Tiene Mayor Cabio O sea Y No Se Amo O sea No Es Que Ellos Sean Incoherentes Lo Que Pasa Es Que Vargas Y Cambio Radical Están Siguiendo El Libreto De Volverse Enemigos De Último Momento Del Gobierno Santos Y Hacer De Cuenta Que Ellos Nunca Fueron Parte De La Mermelada Santista Con Cambio Radical Ni Que Vargas Y Vargas Fue El Vice Presidente De Juan Manuel Santos Quiero Jugar También A la Mala Memoria De Los Colombianos O Decir Uy Lo Traicionó Mejor Dicho Estaba Infiltrado Y Nadie Se dio Cuenta No Nadie Se dio Cuenta Es Hoy Esto Es Hoy A Propósito De Eso Quiero Recomendar De Último Momento Que Nos Llegó Mientras Estamos Aquí Grabando El Podcast La Columna De Don Andrés Castañeda Nuevodiario Punto Co Que Significa La Decisión De La Corte Constitucional Frente A Los Acuerdos De Paz Le Agradezco Don Andrés Porque Tuve La Oportunidad De Dar Un Aporte Frente A Unas Preguntas Muy Concisas Que Me Frente A Eso Entonces Él Próximo Presidente Que Lleguen El 2018 Si Es Que Llega A Ser El Mimo Vargas Lleras O Que Vargas Lleras Sea Como Lo Está Planteando Javier El Que Digo Río Llega We Got No Choice All The Girls And Boys Making All That Noise Cause They Found New Choice Well We Can't Salute Ya Can't Find A Flag If That Don't Suit Ya That Is A Drag Sue South For Summer School Is Out Forever School Been Blown To Pieces No More Men Souls No More Angel Deadly Love Bueno Don Javier Ya nos queda Poquito Tiempo Tenemos que acabar Nuestro programa Rápido Empecemos Con unas cositas En otras varias Y vamos a deportes Lo primero Conmemoración del Día de la Raza Para algunas personas es el día en que se descubrió América, yo soy de la teoría de la conspiración también, que América la pisaron ante los vikingos, mil años antes, ¿cómo es? Mil años, 500 años antes, no sé, no sé bien el año exacto, pero ya lo habrán hecho. Para otros es el inicio del exterminio y un poco de cosas. Hay que mirar la historia como es, cada quien le dará la interpretación y cada quien le dará el valor que quiera, pero pues es una fecha que se conmemora algo que pasó y que hay que decir, cambió la historia del mundo, porque fue la entrada de Europa a esta parte del globo, ¿no, Javier? Sí, pues no hay que desconocer que sí hubo genocidio y masacre de exterminio de las civilizaciones por imponer, y sí, ahí está ya, o sea, ahí ya hay confirmación y todo, o sea, ahí hay argumentos para decir que se... eso pasó de todo, ¿no? O sea, llegaron, robaron, saquearon todas las riquezas, acabaron con tres grandes civilizaciones, también influyó en ese tiempo, pues, los habitantes de esa época no sabían lo que era una gripe, una viruela, también hubo guerra biológica, unas la llaman así, guerra biológica, en fin, eso fue un choque tremendo que, pues sí, fue mal que bien, desaparecieron, acabaron con mucho conocimiento ancestral, pero a la vez todo lo de Europa nos llegó acá, Claro, no falta el de... también la teoría conspiranoica, ah, si nos hubieran conquistado los ingleses seríamos como Estados Unidos, no falta el que diga eso. Pues el que diga eso es que decirle, vaya, eches una pasadita por Jamaica, y otros países, ¿no? Sí. Que fueron conquistados por los ingleses, a ver cómo estamos. Lo mismo, yo creo que acá sí valdría la pena recomendar el de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que le voy a contar acá una historia, ¿no? Bueno, el actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, una vez despotricó de ese libro, ¿no? Cuando él era decano de la Universidad de los Andes de Economía, él decía que ese libro era... Era un pasquín para adolescentes en economía. O sea, a mí sí me da mucha pena con el señor ministro de Salud, yo sé que él es muy letrado, muy estudiado, pero a mí no me parece que el libro de Eduardo Galeano sea un pasquín adolescente de economía. Yo creo que ese libro sí, para mí sí está bien dateado, para mí sí ilustra lo que pasó, lo que ha pasado con América Latina en la época de la conquista, cuando se independizaron los países después, después, la ingerencia del capital en muchos aspectos, por ejemplo, lo que pasó con el caucho, lo que pasó en Cuba con el azúcar, lo que pasó en Potosí y Bolivia con la plata, también cuando había aquí el oro, y muchos así eventos históricos que ya han pasado en este continente tan golpeado, primero por los españoles, ya después por las mismas élites locales, después por la injerencia de los mismos Estados Unidos que, insisto, todavía nos siguen viendo como el patio trasero, a menos que haya petróleo, ¿no? Por eso es que joden tanto a Venezuela. Y bueno, lo que decía Eduardo Galeano sí es verdad, que es un continente muy rico, pero al parecer esa misma riqueza fue una maldición en el sentido de que, listo, logramos, pasó en Cuba, ¿no? Y en plena revolución, ya, la idea es que Cuba sea independiente en todo sentido, pero seguía independiendo mucho del azúcar. En Venezuela lo mismo, pasa con el petróleo, la Venezuela Saudí, como le decían antes de la llegada de Hugo Chávez, llegó Hugo Chávez y todavía Venezuela, al día de hoy, sigue siendo muy dependiente del petróleo. O sea, son cosas chéveres, si no han tenido la oportunidad de leer ese libro, más en esta fecha, para que le echen una ojeadita al libro de Eduardo Galeano, que a mí me parece bueno y sí tiene cosas interesantes. Obviamente que hay otros estudios más interesantes y eso, pero para empezar, ese. Y bueno, ¿sabe? Hablando de esto en España, le dicen el Día de la Hispanidad. Y además que hoy fue especial por la situación de Cataluña. Hubo disturbios en Barcelona entre los que se quieren separar y entre los que no se quieren separar de España. Sí, hay que tener algo en cuenta, don Javier. ¿Nos gusta o no? Nuestro origen, no nuestra historia en cada uno de nosotros. Está muy ligada a lo que pasó en la época de la conquista y la colonia española. ¿Cuáles son los apellidos suyos, don Javier? Los míos son Ruiz Agudelo. Apellidos españoles. El mío es Balaguera. Incluso, el apellido Balaguera es catalán. Hay un pueblito en Cataluña que se llama Balaguera. De ahí viene. De ahí viene. Y si uno se pone a mirar la historia de los abuelos y bisabuelos y todas esas cosas, uno va a poderse dar cuenta que los apellidos vienen de allá, de España. Nuestro origen es español. Entonces, no se me hace muy preciso, de forma técnica, empezar a decir, es que nos invadieron, nos saquearon, nos mutilaron, nos oprimieron. No, porque de cierta forma nuestros ancestros fueron los que llegaron acá. Nosotros somos fruto y producto de esa mezcolanza también cultural, porque los españoles, a diferencia de los ingleses, sí se mezclaron con los indígenas y con los mismos esclavos africanos que traían acá. Eso es verdad. Entonces, nosotros somos producto, nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó, ni tampoco la tienen los españoles de ahora, porque hay mucha gente que le tiene cierta tierra, cierto fastidio, a los españoles que viven hoy en España. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó hace 500 años. Entonces, estar también mirando a España como tal, como con recelo, y estar implementando esa figura como inquisidor y conquistador, yo creo que también es un poco desacertado. España como tal, he tenido el gusto de conocerla, la impresión que me ha dado es otra muy diferente. Ellos se refieren a que nosotros somos, todos somos iberoamericanos y nos ven como un igual. El español común, no estoy hablando de un Rajoy, no estoy hablando de un líder político, no, estoy hablando del español común. Lo tratan a uno como un igual, porque ellos dicen, todos nosotros somos iberoamericanos y lo mejor es que hablamos el mismo idioma. Eso es lo importante, todos hablamos el español. Don Javier, para pasar rápido al otro tema antes de entrar a la sección de deportes. ¿Por qué en Twitter no debe haber censura? Y tomémoslo como en cuenta con el caso que le pasó a usted el día de ayer, que le intentaron suspender la cuenta. Bueno, lo bueno de Twitter, por eso es que me ha gustado, por eso es que me llamó la atención, es que, créalo o no, me parece una red social muy democrática, en la cual usted o yo o cualquiera puede expresar su opinión sin tapujos, sin impedimento, y si le gusta lo puede compartir y si no, pues hay otras formas de, bueno, no lo lean, no lo sigan, no sigan esa cuenta. Bueno, si ya se pone muy abusiva la cuenta, pues están las opciones de bloquear o silenciar o reportar si considera que está violando el reglamento. Claro, ahí se desencadena el problema, porque no muchas cuentas violan el reglamento y resultan suspendidas. Y hay muchas cuentas, como las del Centro Democrático, que sí violan el reglamento de Twitter y no he visto que las hayan suspendido. Y he visto cuentas peores. O sea, no solamente, no nos encasillemos solamente los uribistas, o sea, hay mucha gente que, o sea, lo voy a decir en estas palabras, hay que tener una ética frente a esto. Y lamentablemente no muchas personas la tienen y hacen con Twitter lo que se les da la gana. Amenazan de muerte, acosan, son racistas, son clasistas, xenofóbicos, atacan a las mujeres, atacan a personas, digamos, con discapacidad, también se han presentado a sus casos. En fin, o sea, yo soy responsable de mi cuenta y he tratado en lo posible no afectar a nadie. Que no le guste mi opinión, eso es otra cuestión. Pero o sea, ya de decir, ah, es que tal persona de tal cuenta es, no sé, y también se ha presentado para la injuria y la calumnia, ¿no? Que tal persona, no la, yo no, ni siquiera, ya es más, que también quiero decir eso, yo de todos los que me siguen en Twitter y yo sigo por ahí, a duras penas, no sé si alcanza a llegar al 1% que conozca en persona. Ya el resto no, pues sí, que uno interactúe y todo, pero de conocer en persona, no. Entonces, ahí se presenta también el caso, bueno, ahora sigo del ejemplo, no, que no conozco a tal persona, me estaba ahí hablando, ah, porque no me gusta como opinar, no me gusta que apoye Uribe, entonces, ah, no, digamos que es, no sé, un traficante de drogas, que usted es traficante de drogas, no me consta, pero le voy a decir que usted es un traficante de drogas. Entonces, eso ya también se presenta, eso ya es otro terreno también terrible de la injuria y la calumnia, ya ha habido casos en los cuales, por eso de los trinos, irresponsables de mucha gente, les ha tocado retractarse. Y es, y preciso, los quienes atacan, no les pasa nada. Así uno reporte, así uno bloquee, así uno, mire, es que mire esta persona que pone tal cosa, no les pasa nada. Cambia uno, sí, pum, de repente le, le suspenden. Aunque lo mío, yo creo que más que suspensión, fue un intento de hackeo. Eso sí hay que decirlo. Pero lo que yo digo es que hay que tener una ética, hay que ser muy responsable en el manejo de eso. Si no, entonces no, no tenga Twitter o, o no sé, dedíquese a otra cosa, o lo que yo digo. Si no le gusta lo que yo hablo, bien pueda, me silencia, no me siga, o me bloquea, a fin de la historia, nadie se amarga la vida. Y si hay gente que es muy abusiva y todo lo mismo, nada, no podemos hacer nada más ahí al respecto. Es tener un manejo responsable. Y si no le gusta lo que uno opina, ya con censurarlo y todo, pues tampoco es el hecho. Así no. Don Javier, le cuento algo que he visto desde la ciudad de Ibagué, algo que me dejó muy impresionado, y pronto usted ya nos puede contar el mayor detalle. ¿Cómo es eso que Peñalosa dio la orden de retirar una serie de rutas del SITP, y perjudicó a más de 500 mil personas, o sea, más de medio millón de personas, en el sur de Bogotá? Dejó sin transporte a Ciudad Bolívar. No hay SITP por ahí, el problema es que no, creo que es por unas pólizas de cumplimiento, que supuestamente por eso no podían rodar los buses por Ciudad Bolívar. Y parece que el mismo problema lo van a tener las localidades de Kennedy y de Suba. Y la vaina es que ahí ya entró personería a investigar a Transmilenio por no tener un plan de contingencia para responder a la crisis que se generó en Ciudad Bolívar. Ya le tengo aquí el dato. Transmilenio notificó el concesionario Sumasas que no podrá seguir operando en esta localidad ante la ausencia de las pólizas de ejecución del contrato. Eso provocó la crisis en Ciudad Bolívar. Aunque acá me puedan decir de conspiranoico y todo, recuerde que hace poco pasó el paro del sur de Bogotá. ¿No será también revanchismo de Peñalosa contra la gente del sur por eso? Pregunto, pregunto. Pregunto. Y yo le digo, nada raro. Esa es la gran solución que Peñalosa hacía. Yo en meses arreglo el SITP. El SITP. Ya más de un año y medio de alcaldía y miren la solución que se le vino a correr a él. Y póngale cuidado a lo que dice la personería. Transmilenio sabía hace siete meses que se vencían pólizas de operador. ¿Y cuál fue la respuesta de Enrique Peñalosa hoy en Ciudad Bolívar? Es mat. Tanto así que hubo un incidente en el edificio donde se localiza la alcaldía local de Ciudad Bolívar, donde muchas personas fueron a protestar pacíficamente, eso sí hay que decirlo, que querían hablar con el alcalde local para que le solucionara. ¿Y qué hizo tanto el alcalde local como el mismo Peñalosa? Llenar de SMAT. Ciudad Bolívar y llenar de SMAT ese edificio donde hubo inconvenientes entre policía y manifestantes. Ahí hubo una trifulca, lamentablemente. Y ahí uno se da cuenta la estafa, la mentira que es Enrique Peñalosa. Lo que usted decía, Andrés, que él arregla la movilidad en meses. Ya va para dos años de gobierno, no ha podido arreglar la movilidad. Y los impresentables y mentirosos de la Fundación Azul se ponen a decir que todo es culpa de Petro. De verdad, ya no más. Sean serios. Tengan la valentía de decir que no han podido. Se les quedó grande administrar Bogotá. Les quedó grande administrar esta ciudad. No todo puede ser culpa de Petro. Petro dejó de ser alcalde ya hace tiempos. ¿Dos años con el mismo cuento pendejo? Me perdonen la expresión, pero es la verdad y eso disgusta. Hay que ser muy tonto en la vida para creerse ese cuento otra vez. Que los dos años de izquierda hicieron que Ciudad Bolívar no tuviera aceite. Por favor, eso ya es irresponsabilidad y falta de gestión del señor Enrique Peñalosa. ¿Y lo van a seguir defendiendo? No, por favor. De verdad, hay que ser muy, muy tonto. Muy tonto para dejarse engañar con esta vaina. Y miren lo que pasó en Ciudad Bolívar y que al parecer va a pasar en Kennedy y en Suba. Imagínese Suba. Si Ciudad Bolívar mire cómo se puso. Imagínese Suba. Imagínese. Ojalá no. Pero imagínese ese caos tan tremendo. Así que ya, ya de verdad. Y como están dilatando la revocatoria porque como Peñalosa es el estafador influyente. Perdón, ¿el urbanista influyente de... Uno de los 100 urbanistas influyentes del planeta? De verdad, yo no sé cómo este señor, a pesar de todo el caos, de toda la porquería que lo rodea, sigue como sin a la alcaldía de Bogotá. De verdad, yo no sé. Ahí sí no sé cómo estos impresentables se sostienen y siguen con cuentos bobos de... Es que los 12 años de izquierda ya... Esos argumentos se les acabó. Pero cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Como eso es lo que hace Peñalosa y compañía al ver que las cosas no le salen. POS LA VERDAD Señoras y señores, estamos aquí en la sección que más le gusta a don Javier y está súper contento porque va a haber un Mundial más en su vida viendo a Colombia en ese gran certamen. Estamos en la sección que dice... Hablemos de... Fútbol Mundialista. Don Javier, felicitaciones. Su equipo, su selección colombiana, la de todos, la que incluso no le gusta el fútbol como a mí, ha clasificado al Mundial después de haberlo puesto a usted a parir por ufos, a sufrir como un berraco. Me imagino que ya va a estar contento. Entonces, ¿cómo hice la sección? Espera, Tomaire. ¡Hablemos de fútbol! Uy, lo noto contento, lo noto feliz. Otro Mundial, pues claro. Casi que no. No, y Falcao nos dio una lección de diálogo, de paz y de acuerdo, algo que debe aprender el Centro Democrático. Cómo se llegan a acuerdos que benefician a todos. Cómo benefician a todos, a todos. Con Perú otra vez más hermanos que nunca, ¿no? Me acordé de algo en el 2000, para las eliminatorias del 2002, el partido entre Uruguay, Argentina y Argentina ya está clasificada. Antes empataron, pero ¿cómo fueron descarados los argentinos? Entrevistaron a Verón, entrevistaron a Sorín, que eran dos de los baluartes de esa selección poderosa de Bielsa que hicieron un osazo en ese Mundial. Ahí sí, como quien dice, ¿no? La justicia escoja pero llega. Porque ellos hicieron parte de esa trampa. Y los mismos uruguayos confesaron, eso estaba más arreglado. Sabían que ya Uruguay con eso pasaba a la repesca, eso que hijo de madre es. Y Colombia no se puso a denunciar ni nada, como si pretendían hacerlo los chilenos ahorita. O sea, que querían que, señalando que es que había sido un amaño, cuando en realidad no fue un amaño. Lo que pasó fue que Falcao les informó que los resultados estaban clasificándole a los dos. Les informó, o sea, como contarle a usted, mira Andrés, los partidos van así, así, ¿qué pasa esto? Ah, listo. Nada. Chile tenía la responsabilidad de ganar, no ganó. Bueno, yo sigo algo. Colombia y Perú no tienen la culpa que Chile se haya dejado ganar de Brasil 3-0, ¿no? Sí. Entonces, que no nos vengan a, la responsabilidad era ellos, ellos tenían que sí o sí ganar, con el empate le iban bien, pero no fueron capaces de ganar, pues la responsabilidad de la selección Colombia no es. Y lo otro, ellos por ahí reclamaron una irregularidad de un partido como Libia y ese puntico les habría servido a ellos, porque es un punto que le dieron a Perú. Sí, señor. Así que la leguleyada de los chilenos los terminó afectando a ellos mismos y se quedaron sin Mundial. El bicampeón de América, el subcampeón de las confederaciones, pero bueno, pero Chile estuvo en Rusia, Chile estuvo en Rusia, pero en la confederación. Pero hablando del bicampeón de América, el campeón de la Copa de Oro, que es Estados Unidos, y el campeón de la Copa Africana también vigentes, quedaron eliminados. Camerún, Estados Unidos, quedaron eliminados y campeones continentales quedaron afuera. Pero bueno, sigamos en Sudamérica, ya hablamos de lo que pasó con CACAF, que también dio mucho de qué hablar. Colombia y Perú clasificaron, partido sufrido. Iba Colombia ganando, y Perú se estaba quedando afuera. Con ese empate de Pablo Guerrero, que como usted me había dicho, eso fue gol de reglamento, porque sí, era un tiro indirecto, pero la Rosa James y la toca Ospina. Entonces el gol es válido. Ahí sí no hay nada que protestar. Gol de reglamento, se llama eso. Yo en la efervescencia yo sí peleé y yo dije, no, eso no. Eso no era gol, pero sí, efectivamente, gol de reglamento. Y aún así, sirvió a los dos. Falcao es un canchero grandioso. Peckerman aprendió de las lecciones, porque si Perú se iba, también corría el riesgo de que Colombia le ganara. Y ya estando así la situación como estaba, ya no nos matemos y hacemos los dos. Y así, y le termino de contar el cuento porque me puse también ahí a hablar de otras cosas. Entonces, en la narración, el que narraba antes en Argentina era Marcelo Araujo. Y cuando Uruguay hizo lo mismo que Perú contra Colombia, de tocarse entre ellos el balón de mi madre y los argentinos no iban a presionar ni nada mientras acababa el tiempo. El grito, el narrador gritó, volvimos a ser hermanos. Entonces, Perú y Colombia volvió a ser hermanos y que los chilenos no lloren porque el 3-3 en Barranquilla, que empezó ganando Chile, sí, como una tromba 3. Pero Colombia le terminó empatando, perdón, el partido. Pero Colombia hizo lo mismo que Perú porque sabía que ese resultado clasificaba tanto a Colombia como Chile y los chiles no presionaron ni nada. Entonces, no se pongan con memoria selectiva. Chile tenía las formas y los modos de clasificar por su cuenta, no pudo. Así que, lo siento por los chilenos. En otra ocasión será. El fútbol da revancha. ¿Quién quita que sea en Qatar 2022? ¿Quién quita que de pronto otra vez vuelvan a ganar la Copa América del 2019 que va a ser en Brasil? Si no estoy mal. Entonces, nada, lástima porque sí, no van a estar jugadores como Vidal, como Alexis Sánchez, como Eduardo Vargas, el arquero Claudio Bravo. En fin, pero no hay nada más que hacer. Y Messi, el héroe. Messi contra todo Ecuador y 10 más clasificó. Está en modo Barcelona. Está en modo Barcelona. Y lo de Dudamel con Venezuela, que ya está armando un equipazo para Qatar 2022. Hay que mirar a Venezuela. Le ganó a Paraguay. Que Paraguay también dependía de sí mismo. Y el empate de Colombia y Perú le hubiera servido. Pero Venezuela le ganó el partido. Así que esos paraguayos solamente lo que hicieron fue amargarnos la vida. Allá en Barranquilla. Porque en su casa, casa llena, todos los paraguayos esperanzados que Paraguay hiciera la gran hazaña. Y Venezuela le ganó 1-0. Un equipo que en las últimas fechas complicó a grandes. Y también darle las gracias a Venezuela y la denuncia de Dudamel. Que el día anterior del partido llegaron chicas muy lindas al hotel de la concentración de Venezuela. Y a seducir a los jugadores. Tenaz eso. En fin, esas son las notas peculiares y simpáticas de nuestras eliminatorias sudamericanas. Las más difíciles, las más irregulares, pero las más bellas y hermosas del planeta. Concacaf, rápido. Un gol fantasma de Panamá. Eso no debía ser gol. Se lo valieron a los panameños. Los gringos sí están protestando y van a ver si repiten ese partido. Cosa que dudo mucho. Pero para mí ese gol no lo debían haber valido. Igual Panamá hizo la hazaña. Le ganó a Costa Rica que ya estaba clasificada y logró la clasificación. Pinto con Honduras también al último. Le ganó al México ya clasificado a Osorio y logró la repesca. Así que Honduras contra Australia. Porque Siria, lastimosamente, la querida Siria no fue capaz de ganarle a Australia. Y eso que me parece a mí hizo mejor partido los dos partidos. Yo los vi. Hizo mejor partido que Australia. Pero la suerte sí estuvo al lado de los australianos. Tocaba ver si siguen con la misma suerte en la repesca. Porque déjeme decirle. A mí de una vez le voy diciendo eso gana Honduras. Porque de verdad Australia muy malo ese equipo. Muy malo. Bueno, Javier. Después de este completísimo y concreto resumen a nivel de eliminatorias. Quiero agradecerle por su tiempo, por su amabilidad. Por todas estas cosas. Y acompañarnos en este podcast. Como siempre la pasamos muy bacano. Bueno, debo decir que aquí en Ibagué me he sentido bien. Entonces, eso sí, ando como buen bogotano que soy. Como soy rolo. Entonces, yo ando con medias, media blanca, con sandalias, con pantaloneta. Eso no es short, sino es una pantaloneta de esas de drill. Eso sí tiene su tiro ahí bien planchadito. Se nota. Estoy con camisa metida dentro de la pantaloneta. Las gafas, no. Yo ahí sí las gafas no las uso. Las gafas hipster las usa Don Javier. Entonces, ahí sí me perdonarán. Pero entonces estoy haciendo honor a mi condición de rolo aquí en Ibagué. Si voy a Medellín me verán igual. Bueno, entonces, Don Javier, muchísimas gracias. Nuestro próximo, próximo podcast, próximo, hasta allá se me está hablando pegando otro acento. Nuestro próximo programa será el 19 de octubre, jueves, dentro de ocho días. El lunes que es festivo no tendremos programa. Don Javier se quedará yendo a misa. Yo me quedaré durmiendo esta tarde. Entonces, nos volveremos a escuchar para que estén pendientes el próximo jueves. Con Roberto, que va a misa. Bueno, mientras tanto, muchísimas gracias a todos los oyentes. Don Javier, ¿su Twitter cómo es? Mi Twitter es arroba contra Godarria y no se les ocurra suspenderlo ni atacarlo. Si tienen quejas contra mí, no sé, sean directos o acá está el podcast abierto. Pero ahí se ponen a llorar como algunos que hemos invitado. Uno les dice, dejen de insultar y venga el podcast y debatimos. Ay, no, pues que me da miedo la voz. Ahí no. Ahí sí. Qué valientes, qué valientes. El Twitter institucional es arroba poslaverda y el Twitter mío es arroba jabp008. Muchísimas gracias. Don Javier, hasta el jueves. Andrés, hasta el jueves. Muchas gracias. De nuevo, gracias por el apoyo. De nuevo, gracias por ayudarme con sus denuncias y demás en Twitter. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Bueno, con su apoyo. Haciéndome barra para que se recuperara la cuenta y afortunadamente así fue. Y vuelvo y repito, en vez de atacar, dialoguemos, debatamos y si no quieren, pues listo. Se entiende que de verdad no les gusta eso porque no les nace o no pueden, entonces deciden cometer actos cobardes. Feo eso, feo eso. Para eso está el unfolón. Y recuerden que si censuran a algunos de nosotros es como si nos censuraran a todos. ¿Por qué? Porque todos somos pos la verdad. Así es.